Bueno, aquí estamos organizándonos como para comenzar ya el nuevo ciclo lectivo del año 2020. A partir del lunes 2 de marzo vamos a comenzar con las inscripciones. Vamos a estar todos los días de 17 a 20 horas hasta el viernes 13 de marzo. Cosa de organizar los horarios de acuerdo a los horarios de la escuela, de los chicos. Es todo un tema, ¿no? Que tiene que ensamblarse con las cuestiones académicas de cada uno de ellos. Sí, sí, no solo de las diferentes escuelas, los diferentes turnos, las escuelas secundarias, pero bueno, lo logramos. Al final siempre lo logramos. Y bueno, a partir del lunes 16 de marzo comenzamos con las clases. Las propuestas son similares a las de años anteriores, Marínez, o digo, hay modificaciones. Están seguramente quienes quieren viajar y se apuran a último momento y quieren hacer un perfeccionamiento y ya se olvidaron de lo que han aprendido. ¿Otros que quieren retomar? Sí, bueno, en realidad sí, como todos los años, los grupos se organizan en función de edades, en función de niveles, quienes tienen conocimientos previos, quienes no. Hay grupos de adultos también, grupos de conversación, que por ahí es lo que los adultos quieren e insisten siempre. Nosotros siempre les decimos que en realidad uno, sin ponerse a estudiar un idioma, hablar, viajar, puede llegar a aprender unas preguntas básicas, pero tal vez las respuestas no las va a entender, que también es una cuestión de tiempo. Pero sí, bueno, ofrecemos cursos para adultos o jóvenes que tengan ya un nivel, cursos de conversación vamos a hacer, como más distendidos, que sea nada de tener que estudiar, hacer tareas o preparar cosas, sino que sea un momento de charlas. Y los demás cursos, bueno, los seguimos organizando como venimos trabajando hasta ahora. En realidad somos varios porque cada una de nosotras se focaliza más en una determinada edad y determinado nivel de alumnos. Yo en particular trabajo más con chicos de secundaria, hasta quinto año, son los que después, cuando llegan a un nivel intermedio superior, son los que se preparan para rendir un examen internacional, que es un examen que está bueno porque es como un cierre, es un examen que es como un aval de conocimiento para un currículo, para quienes van a la facultad también. ¿Ese está aumentado first? Ese es el first, ese mismo, ese mismo. Que bueno, cada tantos años hay modificaciones, la última modificación del examen fue en el 2015, hasta ahora no hay otras, pero bueno, siempre hay interesados y los chicos que es como que tienen ese objetivo también, cuando, para terminar. Muy bien. Me imagino que siempre haciendo mucho hincapié, más allá del conocimiento y de la gramática, en la fonética, que esto se expone más claramente. ¿Cómo están con ese tema? Sí, 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 totalmente. Bueno, yo trabajo también en los cursos superiores y ellos tienen una hora por semana de fonética, donde, bueno, analizan los sonidos, pronuncian las palabras, tratamos de pronunciarlo lo más correctamente posible. Y bueno, trabajan con diccionarios, haciendo traducciones, transcripciones. Otro recurso con el que contamos también es conversación, donde ellos preparan historias, que después, bueno, las tienen que comentar. Bueno, y ahí se ve todo lo que venían dando a través de los años, vocabulario, la gramática, todo se ve ahí. Y también trabajamos con películas durante todo el año. Los chicos ven una peli que se va dividiendo en diferentes capítulos, en partes. Y bueno, eso les ayuda a la comprensión auditiva, van entrenando el oído y hacen ejercicios de, bueno, de comprensión y demás. Muy bien. Y arrancan desde tempranito, Carla, digo, no sé, está escuchando la mamá esta nota o la abuela y dice, tengo mi nieto o mi hijo que tiene tres, cuatro. ¿Está ya para comenzar? Sí, sí, como decía Inés, estamos enfocadas más o menos a diferentes edades y mi rol y el de Camila, que es otra de las profes que nos falta, estamos más enfocadas a chicos. Nosotros tenemos grupos de kinder desde cuatro y cinco años, que nos parece una edad ya suficiente para que puedan, qué sé yo, estar en un aula una hora, pero siempre intentando equilibrar las diferentes cuestiones. La parte lúdica para distenderse, para jugar y para aprender de otra manera, no solo a través de ejercicios muy mecánicos o una clase muy formal. Se tiene en cuenta eso, que se diviertan y que aprendan de forma espontánea y lo que vaya surgiendo en la clase. Muy bien. Las clases son una vez por semana, son dos veces por semana, es relativo según las capacidades y la disponibilidad de tiempo. Claro, los grupos, o sea, depende de los grupos. Los chicos de kinder de cuatro años tienen una hora semanal a partir de kinder, dos que son de salita de cinco, tienen dos horas semanales y después, depende del nivel que ellos fueron adquiriendo, séptimo, primer año, algunos en sexto, comienza ya con las tres horas semanales, que es donde se incorpora conversación. Y bueno, y los adultos, generalmente tratamos de hacer dos horas un solo día por conveniencia de ellos y también nos ponemos de acuerdo, digamos, si puede ser hora de siesta, depende de la conveniencia del grupo. Muy bien, bueno. La cita entonces es estas próximas dos semanas para efectuar la inscripción. Sí, nosotros queremos contarles que en realidad vamos a estar todas las tardes acá, como dijo Susi, que se acerquen, que vengan a sacarse dudas, a consultar, que por cuestiones también de las cuotas depende también el nivel, que hay descuentos para grupos familiares también, como para tener en cuenta. Y con respecto al material de trabajo, que los chicos siempre trabajan con libros de texto y demás, además, entre otras cosas, también a veces lo compran nuevos, también hacemos como un reciclaje, los chicos que no lo usan y hay usados también, van comprando como para adaptar un poco, claro, exactamente, exactamente, que es el único material que los alumnos compran en realidad, todo el otro material que se usa durante el año lo traemos nosotros.